...es EPO. EPO. ¿Y para qué se usa ahí EPO? ¿Para qué estaba esa caja de EPO Sino? En ese domicilio solo había una caja de EPO y esa caja de EPO era para uso familiar. Era para mi hija, que tenía cáncer y estaba con quimioterapia. Es la única caja posible que yo podía... ¿Pero es un caja donde estaba en Canarias? No, ella venía a Madrid. El centro de referencia que la trata es La Paz. Y ella viene a Madrid y aquí es donde ha recibido toda la quimioterapia y la radioterapia. ¿Y la habían prescrito EPO? En la anterior ocasión sí y estaba a punto de recibir un nuevo ciclo. ¿Y por eso la tenías usted allí? La tenía yo y la conservaba yo, sí.